¿Cómo? ¿Cómo todo la tele jugar? Fácil, por favor. ¿Contento, no? Mejor debut imposible. Sí, sí, de verdad que estoy muy contento y cansado también por el viaje. Y nada, que es muy importante para un jugador que llega a un nuevo equipo, nuevo grupo y puede empezar con gol. No digo bien, pero con gol, porque sé que puedo dar mucho más. Tuviste fe, ¿eh? Esa pelota parecía que el defensa iba a llegar y tuviste fe. Sí, sí, yo antes de partida estaba pensando porque al final los goles que he metido en estos años en España dicen que es golazo o muy bonito, pero al final es que hablan los números. Si metes más, es más importante que si metes un gol al año. Pues estaba pensando que voy a intentar este año aquí, en Las Palmas, ya jugar más ofensivos y llegar más al área, que ahí puedes meter más fácil. Pues nada, desde que el balón cuando pegó a Ponyo, yo pensaba que ya voy. Igual hay muchos balones y los delanteros que meten al final de temporada 30 goles y muchos goles meten así. Yo pensaba que ya igual puede ser que pega una defensa y otro, chocan y bum, viene. Y al final, que fue así, el balón de gol en la pelota. Que quería despejar y yo he ido antes, bum, a gol. Bien, contento. En tu presentación dijiste que te habías informado, que habías pedido opinión sobre la Unión Deportiva de Las Palmas, como era el proyecto. Pasados estos días, has visto cómo es el fútbol. Dijiste que venías por el Tiki Taka. ¿Te has decepcionado o has encontrado lo que venías buscando? No, no, de verdad que he encontrado lo mismo, porque ya como otro día también hablo con Mister y he visto el día de Numancia, pues no fue un día, de verdad que no fue un día que jugamos muy, como tocar balón y Tiki Taka decimos. Pero es que otro día, el día de sábado, creo que ya estamos un poco mejor. Y como habla Mister en la charla y cuando estamos en reuniones, es que Mister quiere que tocamos con confianza y es muy importante. Pero a nivel de grupo, de colectivo, ¿es lo que tú venías hablando? Sí, 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 sí. Podemos mejorar y es con más partidos que necesitamos, cada uno. Y creo que ya podemos llegar al nivel que ya podemos jugar con mucha confianza. Porque ese fútbol que vas a tocar mucho y juegas Tiki Taka necesita mucha confianza. Y eso, cada partido que jugamos, si jugamos bien y ganamos, como otro día por ejemplo, si coges más confianza ya puedes tocar más fácil en el campo y con más confianza. Bueno, o haces todo el partido, ¿lo hablaste con el entrenador o te encontraste bien? No, no, no. Yo, por ejemplo, antes del partido, eso digo, el primer día que llegué, en viernes, hablamos con Mister. Y es que en realidad necesito más partidos, de verdad, porque el año pasado no jugué mucho, no jugaba. Y necesito muchos partidos para coger más confianza. Y nada, que eso que al final Mister creo que vio que estoy bien en el campo, que no... De verdad que también, físicamente estaba un poco cansado en la segunda parte, pero de aquí, pulsaciones, dicen, ¿no? Que estaba bien, estaba bien. Pero sé, al principio he dicho, que puedo dar mucho más, mucho más. En un principio, como bien decías, desde el primer partido, ¿no? De los tres jugadores nuevos, más Ángel, que también jugó el primer partido. Si se ha ganado jugando un buen partido, pero siendo el primero, está claro que a medida que pase la semana, se irá viendo mejor, mejor, mejor. Sí, claro, sí, claro. Y además, creo que también, que nos apoyaron mucho. Yo hablo de mi parte, por ejemplo, los que estaban como David, que es capitán del equipo, y otros compañeros, que nos ayudaron mucho en el campo, para adaptar un poco mejor y jugar bien. Bueno, ahora partido. Masut, en los Asunas te veíamos en el ataque jugando por varias posiciones, tanto por la derecha, por la izquierda, por el centro, ¿tú por dónde más cómodo te sientes? Pues depende del sistema que jugamos. Yo, por ejemplo, en puesto, posición, favorito es media punta, pero es que ahora tenemos, por ejemplo, al crack, tenemos a Juan Valera, que juega ahí. Pero me da igual. Yo, en Osasuna, como has dicho tú, que jugué en la banda derecha e izquierda, y en un año jugué delantero. Pero me da igual, parte ofensiva, juego todo, pero en media punta tengo más espacio en el campo. Masut, la adaptación del equipo dice que está siendo buena, pero a la isla, ¿cómo te ves en Gran Canaria? ¿Contento? Sí, pero todavía no me da tiempo para... Sí, para... Hoy... Llegué otro día en viernes, viajamos en... Estuve con las pruebas en el hospital, fui al hotel a la noche, y el día siguiente viajamos, a entrenar y viajamos. Y ayer llegamos a la noche, hoy levanté comido ahí al lado del hotel que estoy, y a entrenar. Todavía no da tiempo. Ahora mañana, poco a poco, ya conoce la isla. Dicen que Perra habla muy bien. ¿Has sido a primera vista las chicas canarias un guapán? Todavía no he visto, perdón, pero todavía no he visto. No he visto guapas. Masut, después de este partido en Copa, ¿esperas poder jugar en la Liga? Eso depende, al final, de lo que manda el míster, y nosotros intentamos entrenar bien, y con fuerza, bien, para... Y esperamos, porque tenemos, creo que a 23, 26 jugadores, ya preparado todo bien, y esperamos cada uno. El partido ante el Jaén, un equipo que en la historia dice que aquí no se le da bien, equipo como decíamos en construcción, puede ser un buen momento, sobre todo después de esta buena imagen en Copa, ganar en Liga, para empezar a remontar. Sí, creo que no quiero poner presión, pero creo que tenemos que ganar sí o sí, porque es tan bien, igual no está bien que yo voy a hablar así, que vamos a ganar, porque la gente ya está esperando, ya ganamos fácil, no es un partido fácil, al revés, es un partido muy difícil, porque creo que Jaén la semana pasada ha ganado contra Girona, que es uno de los mejores equipos hasta en jornada 4. En Europa también. Sí, sí, por eso digo, que no es un partido fácil, pero tenemos que ganar y sacar puntos, porque si no sacamos los puntos en primera vuelta, en segunda vuelta creo que es difícil. Yo no tengo experiencia de jugar en segunda división, pero en primera es así, creo que en segunda es lo mismo. Si no sacas los puntos en primera vuelta y en segunda es mucho más difícil. Te iba a preguntar por eso precisamente. Has tenido poco tiempo de ver la segunda división, pero ¿qué valoración hace, qué diferencia hay? Yo he visto, por ejemplo, dos partidos que he visto en Numancia y Sabadell, los equipos intentan jugar fútbol, corto, corto, eso que ahora han empezado muchos equipos en todo el mundo. Pero creo que hay más espacio en los partidos de segunda que primera. ¿Para atacar? Sí, para atacar en el campo, por ejemplo, sí, para recibir balón, para atacar, sí hay más espacios. ¿Alguna pregunta más? No, gracias. Gracias a vosotros. A ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.